La canción que trae a colación y la cual me gustaría discutir con ustedes es... Cheque al Portamor, del cantautor español Ramón Melendi Espina, conocido por su nombre artístico... Melendi. Esta es su canción favorita. La compuso como un mensaje de protesta frente al consumismo y los determinados valores sociales que arraigan en el amor en la sociedad. Educadamente te daría un consejo Debemos tener en cuenta esta escena, que le dará contexto a la canción. ¡Vete! ¡De puta madre, vete! Pero que sepas que no te vas con él, que te vas con su dinero. ¿Y tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro, no como tú. Estás hablando de un futuro, un futuro con un tío que ni siquiera quieres. Que te tiene por un capricho de hoy, que mañana tendrá otro. Que te acabará dejando tirada, María. Y luego te acabarás acordando de mí. María, al igual que el ciudadano Kane, busca enterarse de esa buena vida. Y claro, no es de juzgar. Afirma el mismo Fernando Sabater. No solo de lentejas vive el hombre. Esta mujer abandonó a su pareja sentimental para darse unos cuantos caprichos. La acumulación, la ambición, suelen llegar a las personas, pues, das lo que recibes. Con el transcurrir de la canción, María se dará a entender que sacrificó su propia capacidad de amar. Por eso Melendi le dice Gorka, el protagonista de esta canción, ahogando sus pesares, debe darse a entender que la muerte es una gran simplificadora. Cuando estás a poco de estirar las patas, importan muy pocas cosas. Y él podía acabar con ese dolor. ¿Quién podía impedírselo? Ey, el esfuerzo de tomar la decisión tiene que hacerlo cada cual en solitario. Nadie puede ser libre por ti. Porque la vida es siempre complejidad. Y casi siempre complicaciones. Si buscas la gran simpleza. Nadie es capaz de dar lo que no tiene. Mucho menos, nada, puede dar más de lo que es. María y el ciudadano Kane consiguieron todo lo que creyeron que hacía feliz a un hombre. Dinero, poder, influencia, servidumbre. Y aún así descubren que les hace falta lo fundamental. El auténtico afecto, respeto y amor. Que solo pueden darte personas libres. Personas a las que trates como personas y no como cosas. Melendi hizo algo maravilloso con Cheque al portamor. Podríamos inferir desde una perspectiva analítica con ética para amador de Fernando Zabater. Si venga tío, ambos son españoles. Narró justamente que la mayor complejidad de la vida es que las personas no son cosas. Cabe concluir que el significado de Cheque al portamor es, eres lo que amas. Si de verdad amas a una persona, ser a una persona. Pero si te rebajas, dejas las rebajas para los comercios. Decía Fernando Zabater. Si te rebajas a cualquier otra cosa, serás tratado de igual forma. Hay decisiones que son fundamentales. Se cambian para siempre. Para bien o para mal. Y de eso va la moral. Comprender por qué ciertos comportamientos nos convienen y por qué otros no. Comprender de qué va la vida. Qué es lo que puede hacer la buena. Para nosotros, los humanos. Comprender de qué va la vida.